Bueno, pues sean todas y todos bienvenidos a esta sesión especial. Estamos en el marco del diplomado que se está llevando a cabo de manera conjunta, diplomado de métodos mixtos para la investigación inter y multidisciplinaria. Este diplomado estuvo o está siendo coordinado en el marco de un convenio de colaboración entre el doctorado en ciencias sociales del centro de estudios superiores universitarios de la Universidad Mayor de San Simón y del doctorado en estudios de desarrollo de la unidad académica del mismo nombre de la Universidad Autónoma de Zacateca. Entonces el día de hoy estamos iniciando la última unidad, la unidad cuatro, que es el diseño de proyectos con métodos mixtos y nuestra actividad es una conferencia magistral a cargo del doctor Juan Machín, maestro Mateo, y el título de la conferencia es aplicaciones de inteligencia artificial en la investigación inter y multidisciplinaria. Antes de darle la bienvenida, le quisiera decir a la doctora Alejandra si quisiera darle algún mensaje, porque también tenemos gente que nos está viendo también desde Bolivia. Sí, gracias Mónica, y bueno, gracias al doctor Machín, maestro Mateo, por esta participación, creemos que es un tema imprescindible, de imprescindible abordaje cuando tocamos y hacemos investigación, sobre todo con métodos mixtos, entonces simplemente darle la gracias y darle gracias a todos los que nos están siguiendo por las redes y a todos los estudiantes del diplomado que están con nosotros, y gracias a ti Mónica. Bueno, pues antes de darle la palabra al doctor, les voy a leer una breve semblanza para que también tengamos referencia. Pues el doctor Machín, maestro Mateo, es profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Él es doctor en ciencias en la información, es experto en alfabetización internacional, bibliometría y bibliotecas digitales. Tiene más de ciento cincuenta publicaciones científicas y ciento treinta participaciones en eventos internacionales. Es editor asociado de las revistas Information Development y Estudios de la Información, creó el proyecto Cuantífico, una iniciativa de divulgación científica, es co-anfitrión de Infotecarios Podcast, y ha publicado las secciones de Desarrollando América Latina y Escuela de Editores. Entonces, pues doctor, es un gusto y pues adelante. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos y todas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Disculpen unos problemillas técnicos que me impidieron conectarme más temprano. Bien, vamos a empezar de una vez con el tema de hoy. Me pidieron que hablara de inteligencia artificial. Es el tema de moda, ¿verdad? Vamos a ver, ya deben estar viendo mis diapositivas. Muy bien, aplicaciones de la inteligencia artificial en la investigación inter y multidisciplinaria. Fíjense la agenda que tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a hablar muy rápidamente de algunos problemas con la IA en la investigación y publicación científica. Algunos malentendidos que surgieron desde su masificación a finales de 2022. Y luego algunos, ahí sí, problemas que ha suscitado. Luego vamos a ver directamente algunos usos, digamos, aceptables que podemos, hacer los que los podemos dirigir para emplear la herramienta. Para encontrar literatura especializada, para hacer más eficiente la lectura o apoyarnos con la labor de lectura del consumo de fuentes. Luego les comento un poquito sobre una forma más especializada de emplearlas, que sería configurando asistentes o bajo el entorno de OpenAI sería la configuración de GPT personalizados. Y finalmente, unas breves conclusiones. Iniciemos de una vez con aquellos problemas con la inteligencia artificial en la investigación y publicación científica. Fíjense que, como les decía, desde su masificación, empezaron a aparecer algunos preprints. No sé si están familiarizados con el término. Igual lo definimos muy rápidamente. Un preprint es una versión preliminar de un documento científico, pero tiene como característica que no ha sido evaluado por pares aún. Entonces, ¿cuál es el chiste del preprint? Bueno, todo el chiste es que los investigadores publican un preprint en un servidor o repositorio de preprints para llegar a la comunidad científica sus resultados de investigación de manera anticipada. Porque si ya tienen experiencia publicando en revistas, saben que toma su tiempo. ¿No? Puede ser que yo envíe el día de hoy un artículo a una revista y no reciba ninguna respuesta o evaluación. Hasta dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis meses quizás. Y ni se diga hasta que se publique. ¿Verdad? Entonces los preprints son un mecanismo de hacer estos resultados de investigación disponibles de manera anticipada. Pero hay que saber cuando estamos trabajando, vemos un preprint, que este no ha sido revisado por pares y por lo tanto podría tener errores o fallas. Entonces el punto es que varios autores empezaron a publicar preprints acerca de la inteligencia artificial, o de otros temas incluso, en donde ponían, por ejemplo, a ChatGPT u otros modelos de lenguaje similares como coautor. Y el tema es que eso no se puede hacer. Porque si nos remontamos a lo que es la directriz de autoría más clásica, a la que nos referimos como el protocolo Vancouver, esta indica que para ser un autor se debe poder asumir la responsabilidad sobre el contenido que se está publicando. Y responsabilidad puede ser académica, moral, económica, financiera, legal incluso, sobre el contenido. Y además un autor debe dar su consentimiento para publicar su documento. Entonces una inteligencia artificial como una máquina, no una persona, no puede ni asumir la responsabilidad ni dar su consentimiento. Bueno, al menos por ahora, ¿verdad? Bien. Luego otro problema que estamos viendo es lo que algunos autores han venido a llamar los rastros o huellas de guía en artículos e incluso se han encontrado en revisiones por pares. Como si la revisión por pares es de doble ciego y es confidencial. Bueno, pero hay revistas que tienen otras modalidades, como por ejemplo la modalidad en abierto, en donde la revisión no necesariamente tiene que ser confidencial. Claro, bajo el consentimiento de los revisores se publica el texto e incluso su nombre junto a los comentarios de revisión que hizo. Entonces allí se están encontrando estos rastros, tanto en publicaciones, ya publicadas, ¿eh? Y en las revisiones por pares. ¿Cuáles son estos rastros? ¿Cómo nos damos cuenta? Ah, bueno. Podemos decir que a los autores o revisores se les chifoteó el incluir textos que son del tipo como un modelo de lenguaje. Si usamos estas herramientas ya sabemos que eso es una respuesta común cuando le hacemos una pregunta difícil, ¿no? La IA opina como un modelo de lenguaje no puedo decirte al respecto, no puedo buscar o no puedo, ¿sí? O frases del tipo, claro que sí, aquí tienes una introducción para tu trabajo. O el famoso, regenerar respuesta. Han salido en textos publicados, ¿eh? Créanme, esos. Y la controversia es enorme, ¿no? Luego tenemos el problema que hasta el día de hoy estos modelos de lenguaje lidian muy mal con la citación y las referencias. Incluso llegan al punto de, si yo le pido una referencia que, de donde haya obtenido la respuesta que me da, puede ser que incluso me me invente referencias. Posiblemente identifica correctamente un autor acerca del tema. Puede identificar una revista correcta que publica documentos, artículos sobre el tema, pero el punto es que cuando vamos a buscar ese artículo específico que nos referenció, no existe. Eso es parte de sus alucinaciones. También tenemos alucinaciones, aparte de las referencias o las, como he venido a llamarlas, las citas alucinadas. Saben que las alucinaciones es cuando, por alguna falla del sistema, me responde cualquier cosa que nada tiene que ver con lo que le estoy preguntando, inventa. Y aparte de los sesgos, tenemos que saber que estas guías o modelos de lenguaje fueron entrenados con cientos de miles de documentos. documentos, posiblemente incluso millones. Estos los emplearon para aprender a leer, entre comillas, y a hablar, ¿verdad? Y puede ser que en sus respuestas integren algo que aprendieron, también, entre comillas, en estos documentos. El punto es que no puede identificar de manera específica de dónde obtuvo algo. Pero así también los documentos pueden traer sesgos. Pueden traer sesgos que, por supuesto, son de origen humano, ¿no? Pero están presentes en los documentos sesgos que fueron parte de su entrenamiento. Sesgos, por lo general, los más graves suelen representar ideas discriminatorias. Y entonces puede ser que reproduzca estos y otros sesgos. Es, en cierto modo, equiparable al plagio. Porque si la IA no puede identificar correctamente las fuentes de donde obtiene una respuesta, en la que basa una respuesta que le da al usuario, entonces nosotros tampoco podemos saberlo. Si no me lo dice, yo no puedo tampoco rastrearlo. Y por eso, si usamos directamente la IA para textos académicos, tenemos un alto riesgo de incurrir en plagio. Posiblemente no aparezca en los sistemas que llamamos antiplagio, ¿no? Porque seguramente lo está expresando de alguna manera en que es distinto a la fuente original. Me parece esa idea. Entonces, si no podemos identificar correctamente las fuentes de donde viene un texto, pues ahí tenemos un alto riesgo de plagio. Hay cierto entusiasmo que veo bastante elevado en cuanto a la IA, en distintos ámbitos, por supuesto, y no es ajeno en el ámbito académico y científico, ¿no? Investigación. Pero tal entusiasmo me hace pensar que hay cierto desconocimiento de las políticas editoriales que se han formulado al respecto del uso de la IA. Y si nos vamos a lo que dicen las editoriales científicas en sus políticas sobre uso de la IA, encontramos que son bastante inflexibles. prácticamente el único uso aceptable que me toleran es que yo use una IA para revisar el estilo de ortografía y gramática, un texto. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque ya estoy trabajando con un texto que previamente fue generado por inteligencia humana. Pero lo que no toleran especialmente es que yo presente en mi artículo contenidos generados con IA. Un gran reto que tenemos es que las mejores funciones de la IA, las que nos libran de gran parte de estos problemas, son de pago. Bien. Vamos a ir viendo algunos usos posibles. Van a encontrar literatura. Cuando queremos determinar nuestro problema de investigación, cuando queremos hacer una búsqueda inicial de fuentes, a ver qué nos encontramos y por dónde arrancamos, ¿verdad? Tenemos la primera herramienta que les voy a compartir. Esta se llama Research Rabbit. No sé si lo ubican. Me permite agregar documentos ya sea buscando, usando esta plataforma. puedo buscar por DOI documentos específicos o puedo hacer una búsqueda más general por palabras clave. Una búsqueda más a la antigüita, ¿no? Permite buscar documentos relacionados. Una vez que yo le agrego algunos documentos, sea por DOI, sea por palabras clave, o sea, me parece que también permite subirlos. Me va a intentar de relacionar, ya ven en la captura de pantalla, me relaciona visualmente estos documentos por medio de las citas, ¿verdad? Si se citan los unos a los otros. Entonces los veo conectados por nodos y me expresa visualmente por el tamaño de cada nodo. Doctor, una cosa, no estamos viendo en la pantalla, ¿eh? No estamos viendo nada. ¿Está presentando algo? No puede ser. A ver, voy a dejar de compartir. Yo creo que yo sí lo veo. No sé si sea... ¿A mí se ve? Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Yo también lo veo. Yo también lo veo. Sí, yo también lo veo. Ah, genial. Yo no lo veía. No sé qué pasó ahí. Vamos a hacer rápidamente recompartir para ver si se activa la función en su equipo. Sí, muchas gracias. Ahí ya está recompartido. Gracias, ya se ve. Bueno, ya lo veo. Perfecto. Gracias. Ok. Muy bien. Ok, les decía que les muestra las relaciones de los documentos y yo puedo explorar incluso más relaciones y más relaciones y ver los autores, quién se cita a quién y entonces allí veo cuáles son los documentos más importantes alrededor del tema que yo elegí. Algo interesante es que tiene compatibilidad con el sotero, el gestor de referencias. Esto puede ser muy útil. También algo bueno es que es gratuita y déjenme comentarles las alternativas que ven aquí abajo. Yo les voy a hacer llegar la presentación, ¿eh? Porque tiene sus ligas. Si alguien quiere curiosear con estas herramientas, ahí mismo tiene las ligas. Alternativas, está Leadmaps, está Connected Papers que tienen versiones gratuitas limitadas. Por eso la que les muestro como prioridad es Research Rabbit, ¿no? Otra alternativa gratuita se llama Insightful y hay una alternativa que solo se paga que se llama Research Kick. Esta se especializa en generar preguntas de investigación. Luego tenemos a Consensus. Esta es muy interesante y es una de las que más me gusta. La búsqueda es... Ya no es booleana, ya no es por palabras clave. Yo voy a hacer una pregunta. En lenguaje natural es una búsqueda semántica. Así como uso cualquier chatbot, ¿no? De hecho, Consensus es un chatbot, pero especializado en recuperar fuentes y además estas fuentes puedo estar seguro que existen. Ese es el punto principal. Basa sus respuestas en fuentes existentes. Busco usando una pregunta. Tengo la función de sintetizar. Aquí en la captura de pantalla, la de arriba, ven que dice Sintetizar y dice Copiloto. La de Sintetizar es el primer rectángulo de arriba en que me presenta un breve resumen de una cantidad determinada de documentos. Aquí para esta respuesta puedo ver que dice se analizaron 10 documentos y me dice... Me hace una síntesis de estos hallazgos en función de la pregunta que yo le hice. Si la pregunta que yo le hago puede ser respondida con un sí o un no, también me da el medidor de consenso. Por eso se llama consenso. Me dice que según 18 documentos que analizo, la respuesta a mi pregunta puede ser sí, según el 83% de los documentos, posiblemente 6% y no según el 11%. Aquí la pregunta tenía que ver con si el ejercicio mejora las habilidades cognitivas. Luego tenemos la versión de la función de copiloto. Copiloto que escribirá una respuesta narrativa a la pregunta usando ChatGPT. Digamos, el cerebro de consenso es ChatGPT, pero quienes han desarrollado esta herramienta han modificado el comportamiento de ChatGPT para evitar que invente fuentes. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, como la mayoría de las herramientas más avanzadas de este tipo de IA para investigación tenemos que saber que la mayoría de estas utiliza una base de datos académica que se llama Semantic Scholar. Esto es una base de datos considerablemente grande. Por supuesto, es mucho más grande que un Scopus, que un Web of Science, que Dimensions. Eso sí no es tan grande, me parece, como Lens o como OpenAlex, ¿no? Que son, y menos como Google Académico, ¿no? Que son las más grandes bases de datos. Ok, el punto es que copiloto entonces me produce una respuesta así tipo ChatGPT. Por supuesto, sería útil, podría ser muy útil para ayudarme a preparar una discusión. Ya que yo tengo resultados y voy a preparar la discusión de mi trabajo científico, sabemos que debo confrontar mis hallazgos con la literatura. Y puede ser que en el marco teórico no haya identificado del todo la literatura que pueda explicar mis resultados. Lo que podría hacer es, a la luz de mis resultados, formular preguntas acerca de ellos cuya respuesta, por supuesto, incluya las tendencias que yo encontré, pero que pueda haber otras visiones. Entonces, uso consensos para determinar si hay otras fuentes que yo no había considerado que o bien me permitan sostener lo que yo encontré o incluso que se contradiga con mis resultados, que podría ser posible. También ayuda a identificar el tipo de estudio que concluye algo. Fíjense las capturas de pantalla de abajo, en la diapositiva. Tengo aquí un metaanálisis. Me dice que es de una revista rigurosa y que además es altamente citado. Tiene alto volumen de citas. Y podemos ver la cantidad de citas incluso. Podemos ver que este estudio tiene 342 citas, el de abajo tiene 408. E incluso me presenta un breve resumen de lo que sería la respuesta a mi pregunta según ese estudio individual. Claro, lo que me limita a la versión gratuita de consensos es que va a ser limitada la cantidad de documentos que me va a ofrecer. Como les decía, la ficha de cada documento puede tener la respuesta a mi pregunta. Las funciones gratuitas son limitadas. Están alternativas. Esta SITE, que lamentablemente la han cerrado más con el tiempo desde que salió, que ofrece una prueba gratis de solo 7 días. No hay versión gratuita fuera de esto. Y hay una que se llama Evidence Hunt, que es muy interesante, pero está especializada para las áreas de la salud. También tenemos algunos usos de la IA para enriquecer los registros de Dimensions. No sé si lo ubican. Dimensions es un excelente sustituto si perdimos el acceso a Scopus o Web of Science en nuestras instituciones. O sea, a nosotros nos ha tocado mucho usar Dimensions. Es una buena alternativa, aunque no tiene políticas de selección basadas en la calidad de las fuentes como lo tendrían estas alternativas comerciales, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esto hace que la base de datos sea un poco más grande. Fíjense que acá les traigo lo que sería la ficha de un resultado. Me identifica que la publicación es un artículo, el título, la revista, los otros datos bibliográficos, UDOI, autores. Y este cuadrito en gris son contenidos generados por IA a partir de ese documento. Tenemos primeramente el TLDR para quienes no identifican la expresión en inglés es el Too long, didn't read. Es decir, demasiado largo, no leí. Se trata de un resumen lo más corto posible. Entonces, fíjense que dice este estudio exploratorio ha revisado 747 documentos doctorales para evaluar tal, tal, tal. Luego tengo cuáles serían y creo que aquí están. Aquí se los pongo por separado. Tengo los key highlights que serían los elementos clave destacados del artículo en que me presenta afirmaciones que describen lo más importante del artículo. Y posteriormente tengo las palabras clave principales. Yo si no estoy muy familiarizado con la búsqueda booleana puedo aprovechar si encuentro en Dimensions un documento que yo digo este me sirve pero el resto de los resultados no tiene mucho que ver con mi investigación o lo que yo quiero encontrar. Puede ser que necesite algo de ayuda en la búsqueda booleana podría entrar en esta ficha del documento que yo haya identificado que me sirve y copiar alguna de estas palabras clave porque podrían ser importantes de incluir en mi búsqueda. Para mantenernos actualizados hay una app si me gusta más por celular y luego en esta aplicación puedo definir cuáles son mis intereses está disponible para Android y para iOS y Red Discovery puedo crear actualizaciones de contenido sobre mis temas de interés según mis temas fíjense acá me ofrece los principales 100 documentos documentos en acceso abierto las revistas los documentos que tienen acceso cerrado pero están disponibles gratis e incluso tiene una función en beta que es el escuchar los documentos que me los lea bueno vamos a pasar a otro propósito el hacer más eficiente la lectura estas serán herramientas para encontrar ideas más importantes a citar para contrastar los resultados para ver temas comunes hechos y identificar fragmentos alrededor de temas o de categorías de análisis que yo pueda crear arbitrariamente tenemos uno que se llama size space creo que este es el que más me gusta de su tipo en que puedo hacer una pregunta y me responde con un texto narrativo citando publicaciones en este sentido es parecido al consenso puedo también analizar varios documentos rápidamente puedo yo subirle los documentos a la herramienta o puedo buscarlos y este análisis que puedo hacer puede ser en función de las partes del documento puedo pedirle que me vaya identificando lo más importante de la metodología o bien de los resultados de la discusión de la conclusión lo que fuera puedo usar categorías de análisis preestablecidas que las tenemos aquí por ejemplo que haga un resumen que me muestre las contribuciones o las implicaciones prácticas de esa investigación extraídas del documento por supuesto o yo puedo crear una palabra clave para que la IA busque dentro del documento y me resuma lo más importante que dice acerca de esa palabra clave esa sería una categoría de análisis agregada ¿no? que yo puedo agregar acá dice crear una columna fíjense como como se lee de esta interfaz ¿no? aquí más abajito de esta sería este otro cuadro tengo 10 documentos puestos acá me identifica el documento y a la derecha tengo la columna activa en que estoy trabajando con las limitaciones de estos estudios pero en el de arriba está trabajando con insights que serían resultados generales que se puedan obtener de ese documento pues yo puedo ir agregando columnas incluso como les decía con una categoría de análisis que me interese a mí específica temática ¿no? por ejemplo podría decir decirle el rol de los docentes entonces va a ubicar si el documento habla del rol de los docentes en ese documento y me resume que es lo más importante ya luego yo defino si vale la pena ya revisar el documento completo y citarlo apropiadamente puede importar documentos como les decía ofrece funciones gratuitas limitadas y alternativas similares incluyen a ScholarC Lateral Elicit que tienen funciones gratuitas limitadas también luego tenemos los que se conocen como los chatbots generales especializados así se definen ellos mismos ¿no? que son aquellos que me permiten trabajar con documentos que yo seleccione fíjense acá yo tengo una yo puedo hacer carpetas de documentos puedo subir documentos y trabajar con varios o varios documentos a la vez o con un documento individual y hacerle preguntas digamos al documento usando la tecnología de chatgpt para el caso de este de chat chatdoc eso sí la cuenta gratuita me limita a cuál modelo de chatgpt yo puedo usar a cuál versión la cuenta de paga me suele dar una versión más avanzada algo interesante es que por ejemplo aquí yo le hice una pregunta y vemos que en las respuestas hay una especie digamos especie de citación me encierra entre corchetes un número y una letra y esto le puedo hacer clic como ven está en azul cada uno de esto es una liga y me y si le hago clic me llevaría a la sección del documento donde habla de esto que sintetizó acá como ven cada punto identifica dónde está entonces de esta manera yo puedo identificar ideas más rápidamente irme directamente a donde está presente esa idea en el documento y yo ahí defino si lo copio y pego para hacer una cita puede agilizar un poquito la velocidad de la lectura y citación también puedo escribir un resumen con estos ya les dije que analizan documentos en función de una pregunta puedo también escribir instrucciones más avanzadas si ven aquí la captura dice escribe una pregunta o escribe una barra diagonal para seleccionar un prompt yo puedo crear un prompt más avanzado en que se haya una serie de instrucciones una serie de pasos que debe hacer la IA para antes de darme una respuesta suelen señalar de donde extraen sus respuestas como muestra este el que más me gusta es este el chat doc pero hay otras opciones está CODI y chat pdf junto a este que se llama chat doc tienen funciones gratuitas limitadas limitado a la cantidad de documentos que yo le puedo subir y la versión del modelo de lenguaje que yo puedo usar para para mis preguntas bueno y qué pasa con la escritura díganos sobre la escritura cómo hacemos para que me escriba un artículo bueno eso es complicado la IA no la debería emplear para que me escriba el artículo por más que vean en facebook promociones de herramientas que prometen sistemas que le escriben un artículo indetectable porque también podríamos hablar de la detección de la IA en textos académicos pero para estos propósitos no las deberíamos usar para por distintas razones una porque podría ser un documento lleno de alucinaciones tener fuentes falsas no tener la exhaustividad necesaria en un documento académico sobre todo en la parte de análisis y hay otra serie de razones no debería usar chat GPT u otros para escribir o al menos no copiar y pegar lo que me escupa la inteligencia artificial sin transformar el texto sin agregarle inteligencia humana como como siempre se recomienda cuando investigo y tengo que escribir bien sea una tesis o un artículo lo mejor es empezar pronto a escribir no esperar a leer todo leer poco a poco y leo cito leo cito integro organizo reorganizo una función muy interesante que yo he encontrado es la de el dictarle a word y vemos que si usan la versión 365 de office la función de dictado es fantástica de verdad dio un salto cualitativo enorme porque si alguno de ustedes ha probado históricamente programas de reconocimiento de voz para dictado de los últimos 15 20 años eran herramientas muy difíciles de configurar incluso había que entrenarlas con la propia voz para que finalmente me la reconociera con office 365 no hay ese inconveniente y de verdad toma el dictado muy bien pero si yo me detengo mucho así como estoy haciendo ahora que les estoy platicando si el word tiene activada la función de agregar puntuación signos de puntuación agregaría pero montones lo que hago es desactivarle la función de que ponga puntuación porque a veces hablo muy fluido a veces no desactivo la función de puntuación hago mi dictado en donde puedo hacer una lluvia de ideas a veces es más fácil yo platicar acerca de lo que me interesa a quizás ponerme a escribir porque a veces los dedos no se mueven la cabecita no funciona tan rápido como yo quisiera pero si platico quizás pueda ser más útil y luego toda esta plática que le hice a word que tomó el dictado la paso por chat gpt por ejemplo un prom muy simple sería elimina palabras y frases redundantes de este fragmento y edítalo para que sea un texto científico coherente para mejorar la redacción en inglés lamentablemente solo están disponibles en inglés se llaman paperpal o grammarly de verdad están muy buenos estos sistemas ojalá se estén pronto disponibles en español creo que no termine la idea anterior fíjense lo que después de aplicar este prompt y en mi canal pueden ver un prompt incluso mejor que este más confiable donde le pido que no agregue nada no agregue ninguna idea que no esté en el dictado original solamente que le agregue signos de puntuación dividida por párrafos incluso les presento en ese video dos prompts uno para que solo le haga un cambio estético y otro para que le cree incluso secciones agregue títulos clasifique pero que no modifique ninguna de las ideas que yo le presenté ni tampoco altere la redacción ya para ir cerrando con las herramientas tenemos asistentes o GPT personalizados que sería como generar una versión más chica de GPT que usaría para propósitos específicos así yo estoy haciendo de esta tecnología un asistente de investigación podemos encontrar gratis para hacer pruebas aunque está muy limitado a la cantidad de instrucciones que le puedo dar y a la cantidad de texto que pueda analizar puedo usar el entorno de prueba de OpenAI o bien ya con la versión de paga de chat GPT puedo configurar un asistente sin estas limitaciones puedo trabajar con más parámetros establecer una base de conocimiento quizás el término este es un poco raro de base de conocimiento podemos decir que todos los documentos que estos modelos de lenguaje usaron para entrenarse para aprender a leer y escribir son su base de conocimiento no es necesariamente una base de datos porque está a nivel textos completos pero cuando yo configuro un asistente yo puedo decirle bueno al crear una base de conocimiento yo le estoy diciendo básicamente ignora toda tu biblioteca con la que aprendiste a leer y solamente utiliza esta biblioteca que pueden ser otros documentos pueden ser instrucciones detalladas pueden ser incluso datos cuantitativos y cualitativos esa sería la base de conocimiento voy a mostrar muy rápidamente la interfase para para crear los asistentes y por qué desarrollar un asistente y no preguntarle directamente a chat GPT con la versión gratuita para ahorrarnos los 20 dólares bueno por aquello que les decía de la base de conocimiento un asistente me va a permitir parametrizar el comportamiento de chat GPT y limitar seriamente la base de conocimiento de este y esto me va a permitir evitar en gran medida las alucinaciones y también que use documentos que yo no conozca y por lo tanto no se puedan citar también me evitaría ese potencial de plagio yo le puedo incluso decir al asistente que no es válido que se conecte a internet para encontrar respuestas o para enriquecer sus respuestas que esa es otra cosa que hace actualmente parece que inicialmente se criticaba mucho que chat GPT su base de conocimiento llegaba hasta 2021 bueno ahora ya no tiene el límite e incluso se puede conectar a internet yo a un asistente le puedo deshabilitar la conexión aquí tenemos como se que es lo que hay que completar vamos a ver más de cerca el nombre por supuesto del asistente una breve descripción estas dos son más para mí que para otra cosa las instrucciones ya aquí se van a definir aquí hay que tener en cuenta el límite parece que aquí no lo no tengo el límite déjame más adelante sí el límite de las instrucciones son 8000 caracteres dependiendo de lo avanzado que deba ser mi asistente puede ser que eso esa cantidad de caracteres baste y sobre o puede ser que me haga falta por ejemplo con un colega hemos ido desarrollando asistentes para revistas solo como ejercicio intelectual porque hay sus consideraciones éticas y de confidencialidad por las cuales no se debería usar en una revista pero es un ejercicio intelectual que puede servir para cuando podamos eliminar esas complicaciones en fin ese asistente de revista y un asistente para enseñar búsqueda de información esos son más complejos y requieren más de las 8000 de los 8000 caracteres entonces lo que tienen esos asistentes en particular en las instrucciones son la descripción general de las actividades que debe hacer y dentro de esas instrucciones tiene referencias a documentos en la base de conocimiento que les da instrucciones más específicas por cada tipo de actividad aquí solamente se describen las actividades cuáles son los parámetros que debe usar a cuál documento se debe referir para saber cómo hacerlo y cuáles son las relaciones que puede haber entre actividades aparte de su rol los tipos de respuesta que da si yo quiero que me presente las respuestas en formato de tabla por ejemplo se lo digo tengo que decir aquí las instrucciones aquí si yo voy a compartir el asistente puedo agregar esto de los puntos de partida de conversaciones en que podría enlistar las actividades que hace para que otros sepan al abrir este asistente qué cosas le pueden preguntar esto de puntos de partida para iniciar conversaciones se vería como esto cuando yo abro por defecto chat GPT que me hace sugerencias de qué cosas le podría preguntar eso es lo que yo estaría modificando la base de conocimiento que ya la mencionamos varias veces le voy a subir literalmente documentos con instrucciones más detalladas o puede ser incluso con datos cuantitativos cualitativos y le podemos decir si los documentos tienen instrucciones le digo más arriba acá en estas instrucciones si el documento trae instrucciones más detalladas le digo revisa las instrucciones detalladas y los parámetros de cómo hacer esta actividad en el documento fulanito punto pdf ya lo identifica fulanito punto pdf debe estar acá en su base de conocimiento y si queremos que emplee estos documentos y sobre todo que analice sea capaz de analizar datos tenemos que encender una función que se llama el interpretador de código más abajo aquí podemos encender o apagar la función de que se conecte a internet podemos prohibirle que se conecte si debe estar disponible la función de generación de imágenes de Dalí y luego el interpretador de código necesario para que analice documentos adjuntos datos e incluso que haga cálculos finalmente tengo también la parte de acciones ya para usuarios mucho más avanzados que sería para trabajar con APIs de otras otros servicios por ejemplo podría preparar un asistente para apoyarme a preparar documentos científicos hay algunas consideraciones que vamos a ver si más adelante las incluí hay que tener en cuenta acá fíjense que así en cortito nosotros no sabemos estas IA cómo preservan la confidencialidad de los contenidos que yo les comparto entonces si yo les comparto un borrador de un documento mío es un documento confidencial sabemos si la IA sencillamente lo desecha después de que trabajemos con él o si lo guarda o si lo usa también para su propio entrenamiento en fin podría solicitarle recomendaciones de revistas donde publicar lo malo es que por aquello de los sesgos me recomendaría revistas usualmente de editoriales comerciales de con alto factor de impacto indizadas en los índices principales ¿no? ahí hay un buen ejemplo del sesgo puedo usarlo para confirmar la pertinencia temática de mi documento a una revista específica tengo la descripción de los objetivos y alcances temáticos de revistas que me interesan y se los subo a la base de conocimiento le digo dime de estas revistas cuál sería la más pertinente para enviar mi documento como ya les decía revisar ortografía y redacción para mejorar resúmenes títulos sobre todo palabras clave a veces no se nos ocurren comprobar el estilo de referencias aunque esto es bastante complicado porque tendría principalmente que enseñarle cómo hacer correctamente una referencia comprobar el cumplimiento de las normas de la revista y prevaluar manuscritos con IA antes de enviarlos este sería un asistente para preparar un documento científico este asistente debe apoyarme en la revisión de manuscritos sobre mis temáticas de investigación considerando parámetros de envío y evaluación desde aquí en las instrucciones para que vean el tipo de instrucciones cómo se redactan serás un asistente de investigación experto en el área tal con una experiencia de 10 años en la publicación de artículos científicos en revistas arbitradas tu trabajo será analizar que mis documentos cumplan con los parámetros de envío y evaluación de las revistas que por supuesto debería agregar cuáles son esos parámetros le dejo activo el code interpreter el interpretador de código como les decía y mínimo en la base del conocimiento debería agregarle las normas de la revista que me interesa el formato de citas y referencias las directrices para presentar resúmenes títulos palabras clave incluso si la revista pide un tesauro tendría que agregar el tesauro los listados de revistas e incluso mejor si podemos obtener descripciones más detalladas de los tipos de documentos que publica cada revista individual que me interese junto a sus objetivos alcances temáticos de lo contrario las recomendaciones tendrán los sesgos acostumbrados muy bien aquí tengo cómo sería el asistente en un entorno de prueba sería el entorno de prueba de OpenAI lo que está es muy limitado no puedo hacer un análisis de un documento completo porque la cantidad digamos de memoria que me dedica como usuario gratuito va a ser muy limitada aquí puedo hacer algunas pruebitas tengo el nombre las instrucciones el modelo que quiero usar cuenta gratuita me va a limitar a cuál es el modelo para el momento que saqué esta captura de pantalla podría usar el 3.5 turbo hay al menos ya tres versiones posteriores la opción sería la que les acabo de mostrar con la suscripción premium o diseñarlo con el entorno de prueba que sería el gratuito aquí estaría la liga para el entorno de prueba bien sería importante agregar las normas de la revista de interés en pdf a la base de conocimiento del asistente para que pueda darme recomendaciones más precisas escribir una aproximación de cómo se deben usar esas normas para evaluar un artículo y esto debe decir que tiene que apegarse estrictamente a las normas tengamos en cuenta que una revisión de IA no sustituye la revisión por pares de un experto y aquí hay un ejemplo de de pro un poco más amplio que el que mostraba en el ejemplo anterior no lo voy a leer para no ocupar más tiempo en esto y vamos a pasar al siguiente subtema también para la divulgación científica podría emplear la IA la divulgación científica se refiere a desarrollar contenidos de divulgación esto bueno que redundancia no yo hago divulgación científica cuando creo contenidos derivados de la investigación científica pero el lenguaje con el que están construidos en estos contenidos debe ser más accesible y entendible para una audiencia más amplia quisiera con la divulgación científica a llegar resultados de investigación a la sociedad en general y que sin una formación científica no necesariamente a mi mismo nivel otra persona pueda entender la investigación que se hizo sobre todo su valor entonces podría configurar un asistente muy bien como ya les había mostrado o usar un chatbot general especializado como codi chat pdf chat doc configurando una instrucción o con instrucciones escalonadas la opción 3 sería un servicio especializado en esto que se llama size space que permite subir mis publicaciones y convertirlas en resúmenes o presentaciones y trabajar en función de lo que me ayude a desprender la IA en que la IA yo le podría decir analiza este documento y resúmelo de forma tal que lo entienda un niño de 5 años por ejemplo eso sería una una instrucción más específica que le daría la IA tipos de contenidos a producir textos para notas en medios redes sociales para promover las las publicaciones propias actividades científicas guiones para videos o podcast que podría diferenciarlos por tipo de público para niños de tales edades para jóvenes adultos sin formación universitaria entre otros públicos o por tipo de contenidos a destacar podría centrarme en los principales aportes de mi investigación por el valor de esta investigación por su valor para la sociedad en específico o para algún sector de la sociedad particular o podría hacer un contenido mixto mezclando algunos de estos dos criterios aquí tienen un ejemplo de un prompt en chat doc que le digo actúa como divulgador científico que comunica resultados de investigaciones al público en general por lo tanto redacta tus respuestas en un lenguaje accesible y fácil de entender por cualquier persona sin formación científica o universitaria y aquí le digo céntrate en estas tres cosas y aquí fíjense no más visualmente en la diferencia de resultados que nos ofrece una distinta versión del modelo de lenguaje aquí tenemos una respuesta de GPT-3 que sería la gran versión anterior a la 4 que estamos usando actualmente fíjense esta no más visualmente y luego la respuesta del 4O que es la versión más avanzada del 4O fíjense que ya está dividido en secciones me repite cuál es la pregunta que yo le hice y ya no sólo me está dando bullets sino es capaz de formular un texto también coherente más narrativo yo también si le puedo especificar esto el tipo de respuesta que quiero en mi instrucción también para promoción en redes y este es un uso real que le estoy dando en que para promover tanto mis publicaciones como mis videos yo les yo tengo le le configure una cierta instrucción para que me dé frases breves para poner en redes sociales que me permita promover nuevas publicaciones o nuevos videos y que además le agregue hashtags y emojis para hacerlo más atractivo hoy en día yo por ejemplo a cada una de estas frases le agrego después al final esto y más en mi más reciente publicación como la liga o esto y más en mi nuevo video por ejemplo es aquí el anterior era para un video este es para una publicación le subo ya la versión final de mi artículo y le digo dame 15 frases aquí están las frases que luego las pongo en el twitter en x también alguna de estas la pongo en facebook la que me guste más aquí en en mi facebook la promoción de una ponencia grabada aquí la promoción de una publicación vamos ya cerrando con las conclusiones la ya en cierto modo es una tecnología que democratiza estos usos tan avanzados la tecnología ya que no requiero de saber de código informático para usarlas podríamos llamar programación sin código pero a la vez sigue ampliando ciertas brechas algunas digitales quien tiene acceso a los dispositivos capaces de desconcentrando por los dibujitos que me están haciendo en la diapositiva quien tiene acceso a los equipos para poder acceder a estos servicios quien tiene conexión a internet y luego el problema de las funciones de paga que son serían las más interesantes hablamos de costo y por supuesto una brecha idiomática porque sencillamente en este tipo de tecnologías o en este tipo de industrias las funciones más avanzadas estarían disponibles primero en inglés aunque funcionan muy bien con otros idiomas especialmente con el español de todos modos tengo que evitar depender demasiado de la IA porque su mal uso puede dañar la credibilidad científica por lo tanto necesitamos establecer políticas y usos correctos de la IA las editoriales científicas usualmente o mayormente las comerciales ya han hablado ya han especificado sus normas sus reglas del juego en cuanto al uso de la IA pero yo siento que las instituciones estamos un poco versagadas en cuanto a la generación de políticas y acá en el país apenas si estamos superando aquello de generar una política que responda al problema del plagio aquellos famosos casos que ha habido pues nos cayó encima la IA y no hemos terminado de asimilar el tema del plagio y ya tenemos que ver de establecer otras políticas por otras razones si lo usamos para todos puede colapsar el desarrollo de ciertas habilidades preocupa jóvenes que de una vez tengan acceso a estas tecnologías y no aprendan algunas cosas a la antigüita incluyendo leer y entender la lectura pues colapsaría algunas habilidades como lectura la comprensión el pensamiento crítico y sobre todo algo muy importante en la academia la capacidad de desarrollar argumentos propios cuidado con las IA que sean más generosas como por ejemplo la Jenny y ni se diga la que se llama ITOR que es una que te promete hacer tu artículo de manera tal que sea indetectable el uso de IA por supuesto tienen al mal uso no sabemos que es tan exhaustiva son las herramientas en su su análisis yo diría que muy poco o también depende pero el tener certidumbre sobre la exhaustividad de un análisis es algo vital en la ciencia para usar bien las herramientas sigue siendo importante saber acerca de investigación publicaciones métodos sobre ética de la investigación tengo que saber lo que estoy haciendo para emplearlas de mejor manera les dejo con esta reflexión podemos coexistir con estos sistemas y mantener los aportes de la inteligencia humana les agradezco mucho por supuesto la invitación y su amable atención si les gustó esta presentación desarrollo contenidos acerca de información investigación y publicación científica contenidos audiovisuales en mi canal de youtube si no me conocen pueden visitarme allá en youtube pueden buscar el nombre de mi canal cuantífico en el buscador de youtube o pueden acceder directamente a youtube.com diagonal cuantífico se trata de videos de información investigación y publicación científica con un toque de tecnología humor y cultura pop no se olviden es juan es científico es cuantífico también estoy en otras redes y si quieren dejar propina visiten el canal y regálenme su suscripción quedo atento para preguntas o comentarios gracias pues muchas gracias por la presentación me parece que son temas sumamente relevantes hoy en día y sobre todo para aquellas y aquellos que están en formación porque efectivamente ante la insistencia o la presión de tener publicaciones no solo de hacer una tesis doctoral pues se oye muy atractivo toda esta publicidad que nos llega de la IA entonces también comprender que no todo es malo sino que tiene puntos de como lo hemos visto en esta presentación puntos buenos puntos malos y sobre todo que tenemos que tener una responsabilidad ética pero que también en el caso a menos que nosotras que estamos como coordinadas la doctora Alejandra y yo servidora hay una preocupación importante que tiene que ver con los temas al último expuestos sobre si existe algún daño o algún deterioro en el proceso cognitivo y de pensamiento crítico y de habilidad para generar ideas propias entonces es un riesgo que también decimos bueno se oye muy bien que nos ayuden a hacer un resumen que nos ayuden a hacer esto pero si a la vez eso no es una habilidad que tendríamos que estar desarrollando por nosotras mismas por nosotros mismos para que para que en el futuro pues el trabajo vaya siendo más pues vaya siendo de mayor calidad ¿no? en fin son mis reflexiones ¿verdad? entonces ahora abrimos el espacio para preguntas por aquí la primera y que si se tocó que si lo tocaste doctor tiene que ver con si estas herramientas solamente funcionan en inglés por ahí comentaste algo pero yo no sé si nos pudieras hacer alguna apreciación un poco más amplia sobre si por ejemplo se puede utilizar sobre todo en aquellas aplicaciones en donde uno le pone o sube los documentos ¿no? porque no todo es que lo haga por sí solito sino que nosotros le proporcionamos de aquí de esta base de estos documentos analiza tales preguntas entonces si las preguntas pueden ser en español y si tiene todavía fallas pues entonces la recomendación sigue siendo usada en inglés entonces sería esa la primera pregunta sí claro hay que probar el servicio individual del que se trate por lo general si muchos de estos el motor de ellos es ChatGPT quien sabe hablar en español y podría emplearlo por ejemplo Consensus hace no mucho agregó varios idiomas incluyendo el español a la interfaz por supuesto habría que hacer pruebas para ver qué tan bien funciona versus cuando yo le hago preguntas en inglés ¿no? los otros que les mostré que podían subir los documentos considero que debería funcionar bien subiendo documentos en español también por lo mismo de que uso un modelo de lenguaje que es multilingüe ¿no? pero habría que probar individualmente cada sistema que me interese a ver qué tan bien funciona en español versus en inglés podría ser que si funcione bien en darme resultados en función de documentos en español pero que no me dé las respuestas en español y puede ser que muchas de estas interfaces aunque yo le pueda agregar documentos en español simplemente la interfaz no esté disponible en español porque eso sería otra cosa ¿no? una cosa es el cerebro del sistema que sería chat GPT y el otro es la interfaz de usuario que esa si no está traducida no estaría disponible entonces como por lógica casi todas las aplicaciones tienen de base el servidor o el motor de búsqueda que es el chat GPT la mayoría la mayoría ok compañeras compañeros alguien que quisiera adelante bueno primero mil gracias doctor Machín Mastramanteo son temas que estamos empezando a discutir y yo que soy de una generación bastante pasada yo tengo algunas preguntas que las voy a lanzar así de ignorante porque seguramente soy ignorante en realidad son dos una que tiene que ver más con con preocupaciones de investigadora ¿no? es decir ¿cómo este tipo de instrumentos nos pueden servir por ejemplo para cubrir un vacío que tenemos los investigadores sobre todo en Sudamérica que son las bases de datos que nos permitan tener fuentes secundarias bases de datos empíricas sobre todo por ejemplo estoy trabajando fronteras inmigración no hay bases de datos oficiales ¿cómo este tipo por dónde se podría utilizar este tipo de fuentes para decir bueno qué bases de datos confiables existen para este tipo de temáticas así bien de ignorante esa era una primera preocupación y la otra tiene que ver con esto que también Mónica comentó ¿no? es decir nosotros hemos incidido mucho durante todo el diplomado en la necesidad de ser la capacidad reflexiva frente a lo que se está trabajando entonces ¿qué tipo tal vez en sus programas usted tiene algún tipo de recomendaciones para que cuando estamos trabajando con doctorantes que es nuestro caso tengan claro cómo utilizar de manera reflexiva estas fuentes ¿no? En cuanto a las bases de datos la mayor parte de los servicios especializados de IA para la investigación usa sencillamente la de Semantics Scholar y esto es una base de datos libre que yo puedo usar por fuera de las herramientas no necesariamente la tengo que usar con una IA es una base de datos a la que yo puedo acceder aparte y hacer mis búsquedas como la he hecho toda la vida claro es una base de datos por supuesto referencial tiene la posibilidad de acceder a algunos textos completos pero por supuesto está limitado por cuestiones ya sabemos comerciales no nos va a solucionar yo diría en nada la IA al acceso a documentos solamente a identificar otros documentos que posiblemente no me han aparecido en las búsquedas que yo he hecho en las bases de datos que yo tenía disponibles o quizás en descubrir algunos otros que no haya visto y poderlos descubrir porque tienen relación con un documento que ya usé lamentablemente esta tecnología no nos soluciona nada de este problema y el tema de de usarlos con estudiantes de doctorado lo que plantea pues está complicado yo creo que lo que podemos hacer es o lo más importante que podemos hacer es conocer nosotros mismos estas aplicaciones ver lo que hacen conocer sus características hacer pláticas de este tipo y sensibilizarlos también con la con la parte ética de la investigación que puede ser que te te salve la vida el día de hoy y te ahorre algo de trabajo y nadie se dé cuenta de que usaste la IA pero el día de mañana en una situación real no puedas resolver un problema porque no aprendiste a hacerlo e igualmente si no sabes lo que estás haciendo los resultados van a ser muy malos una buena comparación que yo discutía justo ayer con una tesista mía de doctorado es el compararlo con el software de análisis estadístico ok si el software de análisis estadístico es muy bonito yo no tengo que saber cómo se calcula una desviación estándar para hacerlo o cualquier otra operación yo no tengo que saberme las fórmulas necesariamente pero yo tengo que entender los conceptos estadísticos al menos y yo tengo que saber qué tipo de análisis aplica según los parámetros que tenga mi muestra tengo que saber qué implica los niveles de confianza el error si yo no entiendo nada de esto si el sistema me da resultados pero puede ser que yo ofrezcan mi documento resultados que si yo no entiendo lo que yo estaba haciendo cuando los pedí puede ser que no sean los cálculos correctos que haya que hacer entonces es muy importante ahí saber qué estoy haciendo para poderlo emplear entonces es importante aprender a hacer algunas cosas a la antigua y luego ver cuáles son las cuestiones aceptables que puedo hacer porque luego si si alguien puso la IA extensivamente para generar un producto de investigación un artículo al momento que lo mande a una revista puede ser que de la revista se den cuenta y se arme un tremendo problema porque las editoriales no están tolerando esto especialmente las comerciales ¿con otro comentario? Sí una pregunta en esto último las editoriales no están o sea por ejemplo se utiliza en algún artículo alguna función específica por ejemplo para hacer la búsqueda de documentos o para sistematizar la información eso se pone en el artículo digamos y después se envía a la revista y la revista puede decir no nosotros no toleramos ningún tipo de uso de IA o existen algunas digamos flexibilidad en ciertos usos para la publicación de artículos el problema principalmente o únicamente yace en que el contenido sea generado por IA sea o bien el texto o bien las imágenes que las imágenes hayan sido modificadas o generadas por IA ahí tenemos hasta casos de escándalos por imágenes generadas entonces sí el punto es el contenido ya fuera lo que es las maneras en que yo encontré las fuentes con las que trabajé si posterior a eso no usé la IA para nada pues no habría ningún inconveniente el inconveniente es con el propio texto o imágenes del documento o sea la propia redacción del texto ok porque claro ahora en las universidades esto ocurre más en niveles como pregrado se deja un ensayo y la mayoría entrega porque lo generó la IA entonces ahí sí eso es completamente pues sí en nivel doctorado pues menos pero digamos que está ahí a la mano y es uno de los riesgos con el que estamos conviviendo porque finalmente también a mucha planta docente no existen todas las capacidades para decir bueno aquí está la manera en cómo detectas si el texto fue o no generado por IA e inclusive la cuestión del plagio o esta cuestión a mí lo que me llamó mucho la atención es la cuestión de la alucinación de la IA porque al final del día eso ya está bueno se venía diciendo de que la IA no reconoce de dónde saca la información ¿verdad? simplemente la encontré en el servidor y la jalo sea verdad o sea mentira entonces al final del día se está generando una argumentación pero pues tú como investigador o como persona sabes que no es verdad ¿no? entonces esa cuestión pues en lugar de hacer un adelanto pues vamos para atrás porque estamos permitiendo que se generen discusiones o argumentaciones que no deberían de existir pero bueno por ahí ya me queda un poco más claro ¿alguien más? compañeras compañeros que quisiera hacer una pregunta una duda si no sí por favor en este caso por ejemplo si en algún momento uno utilizaría la IA ¿cómo tendríamos que ponerlo dentro de una referencia bibliográfica? o no correspondería ponerlo o al final ¿cómo sería este caso? ¿cuál sería el uso específico? en el caso por ejemplo de que se estuviese haciendo como decía ¿no? alguna imagen algún gráfico algún texto por ejemplo por ahí vi incluso Correos de Cielo México el día de ayer precisamente compartieron un artículo que anda por allí acerca de la que habla de la problemática que no hay todavía un acuerdo en cómo se cómo se reporta voy a compartir el el original aquí en el chat esto lo tengo a la mano ahí chequen ahí la liga es un documento en dos partes pero por ejemplo si estamos trabajando en APA hay que buscar en el blog de APA ya hay una respuesta de ellos de cómo se debe citar ¿no? no me la sé de memoria pero por supuesto hay que en la cita va a estar la mención de chat GPT o cuál cuál es el modelo del lenguaje y su versión aparte de la fecha de generación ¿no? pero ahí lo pueden ver también en el blog de APA vamos a poner el blog si están usando APA blog APA sí ahí a ver cómo se cita chat GPT aquí está la publicación en el blog de APA se las pongo acá también eso lo revisé en su momento también hace algunos meses ahí está la forma pero bueno también dependerá si usamos otro estilo puede ser que ya los responsables de ese estilo también se hayan pronunciado al respecto chequen la biografía que les mandé había alguna otra pregunta por acá no en el chat hay una en el chat dice se ha señalado la necesidad de no inclinarse a una situación de dependencia de la IA y preservar la ética y la creatividad tradicional pero es notorio una tendencia cada vez más amplia y diversa que orienta su uso hay que hacer qué hacer yo diría ser cautelosos ser cautelosos de elegirse por estos parámetros de ética e integridad porque hay algunos que entusiasman mucho y hay mucho entusiasmo al respecto pero como yo les decía la usan indiscriminadamente envían un artículo que se usó ya para generar contenido a una revista y ahí les va a tocar la dosis de realidad de que la revista le diga no se tolera por uso de IA y si la revista es muy estricta tendría estaría incluso en su derecho de delatarme con mi propia institución y decir en mi institución así como con el plagio si hay un caso de plagio y se llega hasta las últimas consecuencias COPE recomienda incluso involucrar a las instituciones de estos autores que que plagiaron ¿no? entonces puede haber consecuencias bastante serias eh sí y digamos no digo no usarla pero requiere que nosotros aprendamos a saber que estamos haciendo y evitar usarla ya para cuestiones de generación ¿no? ¿sí ok? para tener una idea de una primera síntesis o para ayudarme a identificar dónde están las fuentes todo lo que vimos en esta plática ¿no? pero ya cuando se trata de la generación ya estamos ahí en la zona peligrosa ¿no? porque tiene muchos problemas esa generación de acuerdo compañeras compañeros algún otro comentario si no este pues les agradecemos también su presencia le agradecemos mucho al doctor Juan Machín Mastro Mateo me parece que eh estamos en la discusión estamos todavía aprendiendo y la o el que quiera adentrarse alguna de las aplicaciones que el día de hoy nos compartió me parece que la recomendación queda hay que hacerlo con precaución hay que hacerlo con responsabilidad ética y conocer un poco las implicaciones del uso ¿no? de esta IA y también pues seguir más bien trabajando en lo que es el clásico que es este enseñarnos adentrarnos más a los métodos de investigación corroborar y formarnos más en lo que es este lo que hemos revisado que son herramientas instrumentos para la formación para llevar a cabo nuestra investigación y finalmente utilizar las herramientas que existen ya sean estadísticas o que sean también de de búsqueda de información y de sistematización de la misma con la cuidado y sobre todo tenerlo en cuenta que la metodología siempre se tiene que mencionar la manera en que se hizo porque es lo que nos va a dar consistencia en nuestra investigación y la robustez y va a haber una una un manejo de algo que también comentó el doctor que tiene que ver con el manejo de sesgos en un poco la credibilidad de seguir que la que si se hace de la misma manera debe de haber al menos resultados similares que alguien más lo puede replicar y sobre todo que pues que nuestro trabajo es consistente y coherente con las preguntas y hipótesis que nos hemos planteado entonces pues muchísimas gracias doctor compañeras compañeros quedamos pendientes ahí en el classroom para los anuncios de la de lo siguiente de la siguiente etapa que es ya trabajar con ustedes de manera más particular en sus proyectos doctor pues muchísimas gracias y estamos este pendientes gracias 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 Ale hasta luego a mi Moni chocho gracias 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 ¡Gracias!